Hola, ¿cómo están? Queremos presentarles algunas cosas nuevas que tenemos en Tech para todos los pescadores. En esta oportunidad, es un nuevo bolso que ha ingresado, que se llama modelo PGRay. Y en realidad tenemos dos versiones. La gran diferencia que hay, es que uno viene con un piso rígido, y el otro viene con un piso más flexible, o un piso de lona. Están construidos en telas anti desgarras, en telas de cordura, bastante resistentes. Y una de las particularidades que tienen los dos bolsos es, que en la parte interna vienen con una bolsita que se puede sacar. En este caso yo tengo este armado con líneas de PGRay, que a su vez vienen con algunas subdivisiones que también se pueden sacar y se pueden desarmar. Y si no lo quieren usar para PGRay, y lo quieren usar, por ejemplo, para frescar con señuelos, el tamaño es para guardar cuatro cajas del tipo 3700. En esta caja entran aproximadamente unos 30 o 40 señuelos de tararilla, por ejemplo, y unos 20 o 30 señuelos de dorado. Así que, ya saben, modelo PGRay, piso rígido, modelo PGRay, piso blando.